obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Aleida N. por su responsabilidad en el delito de homicidio por culpa y contra la fidelidad profesional. Los hechos que se le acusan sucedieron los días 29 y 30 de agosto del año 2014 en una clínica particular maternidad ubicada en Avenida Muñoz de la capital Potosina. En ese lugar la sentenciada asistió el nacimiento de una niña a quien se le diagnosticó un problema respiratorio conocido como taquipenia transitoria que con el paso de las horas el padecimiento empeoró y no fue atendido ya que en dicha clínica no se contaba con el equipo médico necesario para atender esta emergencia. Como resultado de esta situación la recién nacida fue trasladada a un hospital especializado en la capital sin embargo los doctores que recibieron a la menor informaron a los padres que la bebé ya no presentaba signos vitales. Como resultado del planteamiento y estrategia de litigación de la unidad de clausura del sistema tradicional se obtuvo contra la imputada una pena condenatoria en la que permanecerá privada de sus derechos políticos y civiles en el centro penitenciario de la capital potosina.